Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a otro episodio de Costa Plata. Aquí estamos paseando por lo que sería esta parte de la playa. Vamos a ver qué tal quedó esto por aquí. A mí me gustó, de verdad que ya me estuvo bastante bueno. Así que si te gusta también este tipo de contenidos, no olvides suscribirte, regalarme un like que me ayuda mucho y también gracias a los miembros del canal por el apoyo adicional. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a estar haciendo el día de hoy? Bueno, me puse a ver un poco la parte industrial, así que voy a tocar un poquito esa zona por allá. Vamos a hacer una nueva entrada a la ciudad. Voy a hacer una intersección ahí toda medio extraña, ya verán a quién me refiero. Y algo que les quería comentar es que gracias a uno de los chicos en el chat, a Citadino, que nos dio la sugerencia justamente de la falla que había con estos dos assets que quedaban malos. Vean que ahora sí están bien colocados y era definitivamente había que desactivar el anarquía al momento de colocarlos. Así que gracias a Citadino por eso. Entonces, ¿qué es lo que les había comentado? Vamos a hacer una entrada por acá, ya yo se los había dicho en vídeos anteriores. Y esta zona justamente voy a estar colocando la parte del puerto que va a tener acceso también con el tren. Entonces, vamos a ir un poco acomodando esta zona acá. ¿Qué es lo que voy a tener aquí? Primero vamos a tener una intersección que ya voy a crear para las personas que tengan acceso a este lado, no tengan que irse por el otro lado. Podemos colocar una parte de almacenes. Vamos a mejorar un poco también la industria especializada, que voy a aprovechar esta zona por acá para colocar industria minera. Creo que no voy a colocar petrolera en esta serie. Solamente me va a quedar con la especializada, la agrícola, forestal y vamos a tener una minera. Ahora bien, vamos a tener el acceso para toda esta zona y voy a estar viendo, que eso sí lo tenía pendiente, era que justamente ver cómo estaba la producción de las industrias especializadas y construir algunas industrias, unas fábricas genéricas que se encarguen justamente de construcción de distintos materiales de materia prima primordiales para construcción de inmuebles y todas esas cosas. Entonces voy a estar tocando un poquito eso. Ahora bien, vamos a hacer entonces esta entrada por acá. Vamos a hacer una... Esta autopista es altísima. A mí me daría miedo andar en un auto por esta autopista. Vamos a hacer esta entrada acá. Creo que ahí ya que quedaría bien. Ahora desde otro lado, vamos a hacer este otro acceso que acá... Acá sí me puse así como a pensar cómo le hago el acceso a este lado. Después como vi que era demasiado alto, tenía que hacer alguna alguna entrada en espiral. Así que en circular. Vamos a hacer acá. No precisamente tiene que quedar derecho este circular perfecto. No siempre todas las... No siempre las interacciones son perfectas. Siempre hay que tener un poco de variante. Y ahora acá sí podemos utilizar el mod del multitool para darle la pendiente. Así vamos y le damos una pendiente un poco más suave. Ahí estamos. Vean que ahora sí tenemos una pendiente que va más o menos acorde a la altura porque es demasiado alto esta zona. Y esta sería la conexión hacia acá. Ya con esto tenemos una maraña acá de intersección. Y vamos a ajustar un poco estas entradas acá. Acá. Y el otro lado también para que lo tengamos un poco mejor. Ya después poco a poco me pongo con la intersección marking tool a ir ajustándole, acomodándole un poquito. Pero por lo menos ya tenemos esta sección. Ahora esto le quito estos nodos como para que no queden tan cercanos. Y ahí quedó la intersección medio rara. Pero bueno, cumple su cumple su objetivo. Lo que sí es que voy a actualizar estos para que queden con exactamente que sean de dos vías, se conviertan en tres. Igualmente toda esta sección. Vamos acá. Todo esto de dos. Y así hacemos la sumatoria de carriles. Este sí le ponemos con muro. Y ahí estamos. Ahora esta sección acá. No voy a hacer una rotonda. Voy a hacer como una especie de retorno. Así que ya vámonos acá. Vámonos con... Vamos a ponerlo de tres porque la avenida principal esa es de tres. A ver, creo que puede ser este de tres. Entonces hacemos acá. Acá. Y lo que se me ocurre es hacerle como un pequeño retorno también. Que tengamos la facilidad de tener algún retorno. Acá. Bueno, ahora voy a utilizar el Movit para ajustarlo mejor. Que queden nivelados. Y este un poquito más hacia acá. Creo que ahí estaríamos. Ahí estaríamos. Este lo ponemos... Acá. Que sea como un pequeño retorno. Ya después con el Intersection Marking Tool y con el Traffic Manager acomodo bien aquella sección porque no es que va a ser un retorno allá. El único retorno va a ser este. No el que está hacia la izquierda. Entonces le pondré como vegetación, un muro o algo y lo voy ajustando un poco mejor. Ok. Entonces esto le pongo así para que quede un poquito más ajustado. Y al de arriba lo subimos. Ahí quedó. Esta parte entonces como les dije es la que acomodaría. Pero eso lo acomodo luego con el Intersection Marking Tool. Que sería justamente darle con la continuidad al muro. Ahora, esta va a ser la sección del puerto que va a tener como esta forma. Acá en el centro después voy a poner como unos galpones y todo eso. Unos almacenes. Esto que siga el mismo sentido para que después no se me esté generando tanto tráfico. Y acá sí veo que está como que un poquito como elevado. Debe ser que tengo como una elevación allí en esa sección. Vamos a ponerle la carretera de entrada. Que lo más seguro es que más bien utilice uno de éste. Y lo pongas central. Ya después, con el Node Controller, ajusto los ángulos para que sea un poco más fácil el acceso. Ahora, como les dije, esta va a tener acceso a la parte de trenes. Bueno, creo que lo voy a completar así terrestre. Le voy a poner así como tilopuente, pero creo que me gustaría más dejarlo así. Y entonces con la herramienta de terraformación ajustamos un poquito esta zona. Acá. Toda esta partecita. Y ahora esta parte del tren. Esto es lo que tengo que ajustar también. Vean que aquí tenemos, esto va a ser una maraña de carreteras y vías de tren. Esta. Vamos a ponerla un poco más grande. Y esto también. Ahí. Y bueno, obvio aquí se choca, pero ahora lo bajamos con el móvil. Seleccionamos esta parte y ajustamos. Y ahora del otro lado voy a hacer una bajada también con una parte circular. Entonces marcamos por aquí. Ahí. Y esta. Acá. Donde está el bordecito. Aquí. Ahí está. Esta sería entonces una de las bajadas. Claro, ustedes ven allí que se como que se entre... se solapa. Entonces la idea es que acá este lo ajuste. Un poquito. Y con la herramienta del Marking Tool, con el Multitool, ahí hacemos la conexión. Perfecto. Ahora lo que sí seríamos... seguiríamos haciendo sería toda esta nueva sección que acá es donde voy a estar colocando la parte minera. Más que todo porque vieron que está en la montaña. Entonces digamos que de allí van a comenzar como acaba a romper un poco la montaña para tener acceso a los minerales. Entonces vamos a hacer un pequeño layout por acá. Esta puede hacer que lo conecta por aquí. Y así voy a estar colocando algunas industrias especializadas de las grandes. Que como como bien dicho, son grandes. Hay que tener el espacio suficiente para ir acomodándolo. Pero bueno, la idea es ir ajustando un poco toda esta zona. Porque esta va a ser la zona de crecimiento industrial. Acá. Después veo que colocó por allá. Todas estas partecitas también vamos a irla expandiendo. Y acá por este lado también vamos a tener un acceso por aquí. Uno que venga hacia acá arriba. Y este otro puede hacer que tenga una entrada hacia acá. Acá. Vamos a hacer una curva. Y de este lado, después puede ser que ponga algunas oficinas de las empresas por aquí. Esto está un poquito separado. Acá. Y vamos a hacerle un acceso a este lado. Aquí. Y ahí tendríamos esta otra sección. Por acá también voy a expandirlo un poco más. Vamos a expandirlo un pelín más hacia acá. Para que tengamos bastante espacio para la industria. Perfecto. Ahora bien, vamos a revisar entonces lo que les había dicho acá sobre las industrias. Por ejemplo. Acá tenemos. Tenemos producción de harina y de productos animales y de cosecha. Por lo menos ahí estamos bien. Pero hay ciertas industrias. Por ejemplo, tenemos esta que tiene papel. Esta que tiene animales. Granja y harina. Esa no la he colocado. Y tenemos acá productores. A ver. Productores animales. Creo que no tenemos más de eso. Producción de harina. No sé si tengo producción de harina. Pero aquí vamos viendo cada una lo que materia prima que necesita. Como para colocar y tener un poco más de variedad en esta zona industrial. Sería esta. Vamos a colocar esta. Pongo acá. Me faltaría este de harina. Creo que tengo colocada una. Pero vamos a colocar otra más. Estas son cosechas. Este por acá. Vamos a buscar justamente el que hace harina. El que hace harina. Este. Tenemos este de harina. Creo que tengo uno colocado justamente al lado. Pero si tenemos dos de harina. Estaría bien. Para tener la materia prima suficiente. Porque este genera harina. Y ahí tengo al lado también otro que genera harina. Ya. Bueno. Ya trajeron cosechas y todo eso. Ahora. Creo que entonces. Por allí. Estaríamos bien. Es más que todo para comenzar a tener beneficios. Ahora. Acá en el de forestal. No tengo ningún. Procesamiento de materia prima. Que. Eso es lo que no me había dado cuenta. Que no había colocado. Así que por acá lo que tengo es pura materia prima forestal. Pero. No tengo. De estos otros. ¿Dónde está? Que sería la de las maderas. Y las hojas. Entonces. Vamos a colocar. La industria. Que se encargará de crear. Esa materia prima. Y luego. Esta materia prima. Va a ser necesaria para construir otros bienes y servicios. Que también vamos a estar viendo cuáles están por allí. Como para colocarlos también. Ahora. Este sería. Justamente la zona. Que vamos a estar colocando para la minera. Así expandimos mucho más el sector. Para comenzar a ganar money money. Y. Vámonos con. El edificio principal. Acá. Este. Los de mantenimiento. Este. Podríamos colocarlo. Acá. Tenemos las minas pequeñas. Estas hacia acá. Hacia la montaña. Y este gandotote. Como que está. Rompiendo toda esta zona. Perfecto. A ver. Seguimos colocando los demás. Estas minas chicas. Podemos colocar algunas minas. Estas chiquitas por acá. Este. Podríamos ponerlo aquí. Ahorita lo voy colocando un poco separado. Pero. La idea es tener. Todo. Lo correspondiente a la mina. Acá. Este lo puedo poner aquí. Y este. Vamos a ponerlo acá. De ladito. Y otro de este acá. Ok. Ahí tendríamos entonces ya. Lo que correspondería. A la producción minera. Ahí está comenzando ya. A obtener la materia. Vamos a ponerle aquí. Todos estos caminitos. Y lo que sí vamos a hacer ahora. Es que vamos a. Zonificarlo. Con. Industria genérica. Pero minera. Que no es la especializada. Sino la que le. La colocamos con. La zonificación. Entonces. Vamos a ir colocando. Varios caminitos. Por acá. Como para darle. Un leyado a esta zona. Y. Este. Puede ser que hagamos. Hace un camino. Y agarre para acá. Ok. Y por aquí atrás también. Ahí estamos. Perfecto. Y ahí tendríamos entonces. Esta zona. Que como les dije. Ahora vamos a zonificarla. A ponerle un distrito. El cual lo vamos a poner. Como. Industria minera. Esta es la genérica. Que es minera. Acá. Esta. Y ahí tendríamos. Y ahora le ponemos. Algunas cositas allí. Bueno. Ya aquí estamos produciendo papel. Ya estamos produciendo las materias. Animales. Todo. Acá. Bueno. Aquí no traigo todavía. Materia prima. Hay que esperar que vaya andando el juego. Para que se vayan acoplando. Ahora. De acá. Ya tenemos. Este. El de los muebles. Una fábrica de muebles. Que podríamos colocar. Acá. Pues ya estamos comenzando a tener la materia prima para eso. ¿Qué otra cosa tenemos por acá? ¿Dónde está? Y este necesita. Acá. Este. Con este. Lo vamos a tener. Gracias a la parte mineral. Los que son circulitos. Necesitamos petróleo. Y no tengo petróleo. Este también podríamos colocarlo. Acá. Bueno. Ahí están poco a poco comenzando a producirse. Y tenemos la materia prima. Que son metales. Estamos bien. Vámonos con el siguiente. Que podría ser este. Vamos a colocar este acá. Después acomodamos un poco en la parte del lago. Y acá. No. Más bien. Otro de estos por aquí también. Este está bueno porque es bastante grande. Y me da. En cierta forma. Este. Un poco de distinción. En el layout de la parte industrial. Ok. Y creo que. Ya no tengo ningún otro más. Que pueda colocar. Porque ya las demás necesitan petróleo. Y no vamos a estar colocando petróleo. Pero bueno. Lo dejamos así. Esta zona. Como es justamente. La de recepción de cargas. Vamos a colocarle. Sus respectivos almacenes. Como para irlos ajustando. Entonces. Vamos a colocar varios almacenes. Que cada uno de esos almacenes. Los vamos a ir. Subdividiendo. Es decir. Vamos a estar colocando. Lo que serían. Unos almacenes. Para la industria forestal. Otros para la petrolera. Para la petrolera. No para la agrícola. Y otra para la minera. Entonces. Podríamos colocar algunos acá. Este vamos a arrimarlo. Porque está justamente en un cruce. Y podríamos colocar una carretera principal. Ahora le ponemos una carretera. Una carretera intermedia. Vamos a ponerle. Vamos a irle asignando. Los estilos. Vamos a poner unos únicos. Vamos a poner otros. Agrícolas. Tablones. A ver. Forestales. Ganaderos. Ganaderos. Y por acá. Mineros. Plástico. Plástico no tengo todavía. Vamos a ponerle vidrio. Porque plástico necesita petróleo. Y le podemos meter una carreterita por acá. Una carreterita por acá. Podríamos colocar acá. No sé. Alguna oficina. Vamos a poner aquí un edificio de oficinas. Y esta sí la voy a poner estilo zonificación. Y creo que le pondría algunos caminitos o algo por allí. Acá. Vamos a ponerle algunos caminos. Más que todo como he decorado. Acá. Y este por aquí. Perfecto. Bueno. Ahí tendríamos entonces esta sección. Ya poco a poco. A medida que vaya creciendo todo. Veremos cómo vamos interconectándolo. Pero por ahora. Ir teniéndolo así con partes separadas. Esta parte de abajo. No. Como que. No estoy de todo convencido con ese galpón verde allí. Ya que puse uno allá arriba. Tendría dos. Voy a ir viendo. Si veo que necesita más materia prima. De la que está allí para procesarse. Capaz elimine este. Que es justamente el que está muy pegado. Del. Del agua. Pero bueno. Creo que con esto. Ya dejaré el juego andando. Iré viendo cómo se va la producción. Y veamos si comenzamos a tener números. Verdes. En lo que serían las industrias. Pero la idea es. Optimizar un poco la economía. Y que tengamos ingresos. Hasta los momentos vamos bien. Tenemos. Verde. En cantidad de personas que se están mudando a la ciudad. Y tenemos. Verde. También. Los ingresos. Eso que. Estoy dejando el juego. Porque la idea es. Haber dejado construyendo por otro lado. Zonificando. Para que. Mientras yo estoy construyendo acá. La zona industrial. Se estén creando nuevas viviendas. Para que siga llegando más gente. Pero hasta los momentos vamos bien. Solamente por aquí. Voy a agregar. Un poquito de industria por acá. Para que vaya creciendo. Y creo que ya estaríamos. Entonces dejando este video por acá chicos. Espero que les esté gustando. Voy a poner acá. A dejar algunas casitas. Como para complementar. Esta zona acá. Y nos estamos viendo. En un próximo videíto. Chao. 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 Gracias por ver el video.